¿Por qué en misión el combustible es tan caro? Bueno, ese es uno de los temas que le ha planteado el gobernador Oscar Herrera Aguad en una agenda de trabajo al ministro de la Producción, a Culfas. Junto a muchos otros temas, se le ha planteado el tema de la hidrovía, se está por crear una hidrovía federal del río Paraná, cómo bajar los costos logísticos de transporte hacia el interior del país. Bueno, y el tema de la diferencia de precios de combustible, que también es una gran injusticia, no es posible, no es justificado, que emisiones pague, o un consumidor o una empresa de emisiones pague 10% más del precio de cualquier combustible, llámese gasoil o nafta, de lo que se paga en la capital federal, cuando el costo del flete no justifica esa diferencia.